¿Por qué hay dificultad de una persona que tiene más de 35 años para lograr un empleo en el país? Bueno, en Honduras se está dando esto ya hace unos 5 años para acá. Ahora, esto se da porque las jornadas laborales son más largas y los jóvenes tienen mucho más energía para poder soportar estas jornadas y poder también negociar un salario que esté a su conveniencia, ¿verdad? Porque recordemos que los jóvenes normalmente son jóvenes que trabajan y estudian, trabajan en el día y estudian en la noche y tienen un horario muy intensivo y por tanto pueden soportar estos horarios. Sin embargo, en Honduras todavía no llega a esta situación a los límites que está llegando ya en países de América del Sur. Nosotros todavía, las personas mayores de 30 años, tenemos un 55% de la población económicamente activa que están trabajando en el mercado laboral y un 45% son jóvenes menores de 30 años. Quiere decir que todavía tenemos espacios para las personas que son mayores de 30 años. ¿Y cuáles son las opciones que puede tener una persona de esta edad? Bueno, el sector privado, el mercado laboral, en el caso de las empresas privadas, están solicitando que las personas que se vayan insertando al mercado laboral tengan habilidades y competencias laborales adicionales a lo que le da la escuela y la academia. Eso es una ventaja para la persona que tiene estas habilidades y por eso se insertan más rápidamente al mercado laboral. Y usted va a ver que los jóvenes de entre 15 y 29 años o 30 años no se están insertando tan rápidamente por el problema de las habilidades y competencias blandas que le llaman, que son, digamos, todos los aspectos propios de su personalidad. El comportamiento en el trabajo, en el poder adaptarse al equipo, al trabajo en equipo, a tener, digamos, una estabilidad emocional, conocer algunas técnicas como, por ejemplo, la computación, digamos, paquetes estadísticos en computación y también los idiomas. Es importante que sepan un idioma, por lo menos el inglés, y eso es lo que ha permitido que jóvenes o que mayores de 30 años se puedan insertar más rápidamente al mercado laboral. Muchas gracias, licenciado. Cándido Ordóñez, él es el director del Observatorio del Mercado Laboral de Honduras. Veo usted al estudio.